No sé si les suena el cartel de algo, de haberlo visto antes de hoy. Puede que les suene porque la predicación que hoy voy a compartir estaba preparada para compartir justo el domingo que tuvimos que cerrar la iglesia por la tormenta tropical, ¿no? Y es gracioso porque el nombre le pega perfectamente a lo que pasó ese día, ¿no? Desde enero de 2020 hasta ahora, ¿cuántos planes han tenido ustedes que cancelar? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas citas? ¿Cuántos? Todos han tenido que cancelar, posponer, suspender, dejarlos ahí en el tiempo a ver si algún día se puede. Yo por lo menos un montón de cosas, ¿no? He tenido que dejar de lado. Y es que estos dos años han sido una locura, ¿no? Se han cancelado cosas que creímos que nunca se iban a cancelar. Se han cancelado cosas como un culto presencial. ¿Quién iba a pensar que eso iba a pasar? O sea, eso era impensable. Antes podía llover, nevar, lo que fuera. El culto había que mantenerlo. Pues hemos tenido que cancelarlo. Se cancelaron las clases. En casa yo no sé ni cuánto tiempo. A mí eso se me hizo eterno. Los institutos, ¿no? Incluso los trabajos, los que no eran de primera necesidad, pues mandaron a todo el mundo para casa porque no se podía estar en la calle. Estábamos todos encerrados, ¿no? Aeropuertos cerrados, comercios cerrados, un desastre. Todo cancelado. Incluso antes de la pandemia, un domingo, creo que fue un domingo antes, tuvimos que cerrar porque hubo una calima tan fuerte que no se podía ni conducir. Y esto ha sido así, un no parar desde entonces, ¿no? Y el fin de semana de la tormenta, pues nada salió como estaba planeado, por lo menos para nosotros en casa. Y yo creo que para la mayoría de la gente también tuvieron que cambiar sus planes, ¿no? Nuestro plan era que el viernes, Airán y Lea se iban a ir al campamento de Jebe. ¿Esto se está oyendo? ¿Me oigo tan bajito? Yo creo que se oye más. ¿Ahora? ¿Se oye un poco mejor? Vale. Entonces ellos iban a ir al campamento. Entonces, como iban y yo, nos teníamos que quedar aquí, pues planeamos una fiesta. Dijimos, vale, pues tú y yo vamos a ver una película, vamos a hacer una pizza, vamos a comer doritos, palomita, papa, todo, todo, regalices de todo, de toda clase de guarrería, ¿no? El plan perfecto. Pero ese día empezó a torcerse cuando me vi haciendo dos maletas que supuestamente estaban hechas. Y digo, supuestamente, porque cuando voy a ver las maletas solamente había un par de piezas de ropa así y medio mal puesta y un poco de ropa interior. No había ni toallas, ni sábana, ni pullover, ni productos de higiene. Yo no sé con qué se pensaba esta gente lavar, con agüita y nada más. Ni libreta, ni boli, ahí no había nada. Nada de lo que tenían que llevar. Esas maletas eran un desastre. Así que nada, termino de trabajar ese día rápido, me pongo a hacer las maletas y nada, cuando voy a buscar ahí al colegio, porque ya me dio la hora del mediodía, me cancelan una cita que tenía para esa tarde. Pero bueno, no pasa nada. Adelantamos las fiestas de por la noche, hacemos las fiestas por la tarde. Recojo al niño, voy para mi casa corriendo para preparar la comida, porque Airán y Lea se tenían que ir rápido. Y cuando Airán sale antes de trabajar, llega un poquito antes, resulta que a los 10, 15 minutos de estar en casa, cancelan el campamento. Cancelan el campamento por el temporal, ¿no? Y entonces, ¿qué? A correr, porque venía con el tiempo justo para ir al aeropuerto. Venga a llamar a Vinter, venga a ver si se pueden recuperar esos pasajes, porque íbamos tan justo de tiempo que no sabíamos. Bueno, al final, se pudieron dejar abiertos y no se perdieron, gracias a Dios. Y a todo esto, en medio de ese caos, hacía un calor que rajaba las piedras. Yo recuerdo, volviendo para mi casa, me quería morir. Ese día hacía un montón de calor. Y claro, nos suspenden el campamento y nos quedamos como, pero si hace calor, no confiábamos en que fuera a venir una gran tormenta, pero dijimos, bueno, más vale prevenir que curar, que después a ver qué hacen con 60 adolescentes fuera de sus casas. Y bueno, pues vamos a dejarlo así, mejor prevenir que curar, ¿no? Y de hecho, menos mal que lo suspendieron, porque si no se hubiesen quedado allí encerrados, los de Tenerife y los de aquí se hubiesen quedado encerrados en Gran Canaria, porque el aeropuerto lo cerraron, ¿no? Al ratito de haber cambiado los billetes, empiezan a llegar comunicados del colegio, que si se cancelan las clases, las noticias, que si la situación va a empeorar un montón. Y la cosa ya se estaba poniendo seria, ¿no? Bueno, pues vale. Al final, ¿qué? Un fin de que tenía que haber sido súper guay para ellos de campa y para mí de peli y relax, o sea, la mitad de las familias, pues un alivio, ¿no? Una tranquilidad. Pues al final se convirtió en una tarde de airanzu a pintar el techo, porque como caiga la que dicen que va a caer, la casa se nos va a inundar. Así que lo que tenía que haber sido un rato guay, pues se convirtió en eso. El corre-corre, vamos a arreglar esto antes de que salgamos nadando aquí todos, ¿no? Y de hecho el domingo la lluvia me llegó hasta la mitad del garaje. Luego hicimos un apaño ahí muy mono, si quieren les enseño una foto de lo que tuvimos que hacer. Y tuvimos que suspender el culto porque se nos estaba llenando la casa de agua, o sea, a mí y a unos cuantos más, ¿no? Resumen, nada salió como estaba planeado. Y es que nosotros, pues, podemos tener los planes más guapos del mundo, los más elaborados, pero eso no hay garantía de que esos planes se vayan a llevar a cabo, ¿no? Mira lo que dice, no hace falta que lo busquen. Proverbio 16.9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero su paso lo dirige el Señor. En Proverbio 19.21 también dice, el hombre propone y Dios dispone. Y les voy a leer una cita más acerca de esto que está en Santiago 4, del 3 al 17. Lo voy a leer rápido, esta todavía no es la lectura central, pero si la quieren tener, Santiago 4, del 13 al 17. Dice, escúchenme ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Se supone que a raíz de la pandemia todos íbamos a aprender una gran lección, todos íbamos a ser mejores personas, todos íbamos a ser más conscientes de lo vulnerables que somos y que no se nos iba a olvidar nunca más que nada está bajo nuestro control. ¿Pero qué pasó? Que pasó un poquito de tiempo y ya todo eso se nos olvidó. Seguimos viviendo, aunque sea inconscientemente, creyendo que somos, como dice aquí, dueños de nuestro futuro. Y también acabamos afirmando, haremos esto, haremos aquello y lo damos por sentado. No damos lugar a dudas, sino, sí, sí, mañana nos vemos, o sí, sí, el año que viene vamos a hacer un viaje a Francia o lo que sea. Damos las cosas por sentado. Y cuando leí esta porción, el último versículo, el 17, a mí me rechinó un poquito, ¿no? Que dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está diciendo anteriormente? Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Pues tiene todo que ver. Tiene todo que ver. ¿Por qué? Creer que tienes el control te lleva al orgullo. Y el orgullo es pecado. O sea, así de simple. Es pecado porque te coloca a ti en el centro y desplaza a Dios a un lado. Pero en el versículo 15 nos da la clave para que dejemos de caer en esto. Nos dice el versículo 15, más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La clave al final está en reconocer que Dios es el que tiene el control. Que nosotros podemos proponer, podemos hacer planes, porque no está mal hacer planes. De hecho, nos hace falta planificar y nos ayuda a organizarnos. Pero tenemos que estar siempre a la expectativa, cuando hacemos planes, tenemos que estar a la expectativa de que Dios corrija el rumbo. O como dice otra versión, que Dios enderece nuestros pasos. Y esto de tener planes, súper guay, y de que de un momento a otro se nos desbaraten, pues no nos ocurre solamente a nosotros. Y ahora sí vamos a ir a la lectura principal, que está en Hechos 16, del 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10. Dice así. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Y aquí vemos un gran cambio de planes. Pablo y su equipo misionero estaban, habían planeado un itinerario para ese segundo viaje misionero, ¿no? Pero Dios, vemos que tenía otros planes distintos para ellos. Y eso que Pablo era un hombre que siempre, siempre tenía a Dios como prioridad. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que se dejaba guiar por él. Era un hombre también que no estaba de brazos cruzados. Él siempre estaba en marcha, siempre estaba enseñando, evangelizando, sirviendo. Él hacía lo que hacía falta, ¿no? Y donde hiciera falta. Así que al regresar de su primer viaje misionero, empezaron enseguida a planear el segundo viaje. Y se pusieron en marcha. O sea, no pasó mucho tiempo. Y ellos pensaban que este plan era de Dios. Y claro, si lo pensamos, ¿cómo no va a ser un plan de Dios? Ellos lo que querían era cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos y bautizarlos. Pero vemos que de repente se encuentran con que el Espíritu Santo les cierra las puertas a esos lugares que ellos habían planeado en su itinerario, ¿no? Y no nos dice cómo fue exactamente que el Espíritu Santo les cerró las puertas. No sabemos si fue un sueño, si fue una visión, si fue que estaban orando y sintieron en su corazón de que por ahí no. No sabemos si fueron circunstancias quizás físicas de oposición. No se nos dice qué fue lo que pasó. Pero el caso es que Dios les estaba diciendo, por ahí no, el plan original de ellos y la motivación de ellos era súper buena. Pero no era ni el momento ni el lugar indicado en los planes de Dios. Y yo aquí veo algo que es súper interesante y que podemos aplicar nosotros a nuestra vida. La primera cosa es que ellos estaban haciendo lo que podían hacer de su parte, ¿no? Con sus recursos, con sus dones, hicieron pues lo mejor que sabían hacer y se pusieron en marcha. Se pusieron sus dones al servicio. Y la segunda cosa que veo que es interesante es que el Señor permitió que andaran el camino para luego reconducir sus pasos. Y hay veces que a nosotros cuando nos toca decidir algo, cuando creemos que Dios nos está hablando, a veces nos tiramos la piscina y somos impulsivos, ¿no? Y venga, pa'lante. Y lo hacemos sin darle muchas vueltas al asunto. Pero hay otras veces que sentimos que Dios nos está llamando a hacer algo, nos está llamando a avanzar. Pero como no vemos muy claro ni hacia dónde, ni qué es exactamente lo que Dios quiere, pues nos quedamos como estancados esperando instrucciones, ¿no? Queremos que Dios nos dé la fecha, el día, la hora, las coordenadas, el color, todo. Queremos todo, exactamente. Queremos todos los detalles para no mover un pie y que no vayamos a meter la pata. Pero vemos que Dios no trabaja así. Él no nos va a pasar un calendario con todo registrado de este día tienes que tomar este paso, el otro día tienes que ir aquí y decir tal. Ya nos gustaría a nosotros, pero si fuera así, no estaríamos andando por fe, estaríamos andando por vista. Y tenemos un ejemplo en la vida de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y fuera a la tierra prometida, la tierra prometida era como algo vago. O sea, Abraham salió y ni siquiera sabía a dónde iba, pero eso no lo detuvo. Él dijo, bueno, si Dios me está llamando y me está diciendo que hay una tierra prometida, pues me voy a poner en marcha. No sé a dónde voy a ir, pero sé que Dios me va a guiar. Así que si Dios te está llamando a algo en específico, ponlo a él en primer lugar. Pon todo lo que tengas, tus dones, ponlo todo a su servicio. Y ponte a caminar, ponte en marcha sin miedo y pídele a Dios que él sea el que enderece los pasos. Pablo pensó que él había entendido el plan de Dios. Él creía que tenía que continuar evangelizando en Asia. Pero cuando el Espíritu Santo le dijo que no, que por ahí no era, él estuvo abierto a un cambio de planes. Y nosotros también tenemos que ser flexibles porque a veces somos un poquito cabezones. Se nos mete algo en la cabeza y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y hay veces que Dios cierra puertas y si Dios las cerró, nosotros no tenemos por qué intentar ir abriendo ventanitas para colarnos por ahí, por esa ventanita. Intentar hacer las cosas como a nosotros nos parece. Intentar salirnos con la nuestra. Porque si nos ponemos en esa tesitura pueden pasar dos cosas. La primera cosa es que Dios no nos permita de ninguna manera salirnos con la nuestra, como hizo con Jonás, que le dijo, no, no, tú te quieres ir para allá, pero yo te estoy diciendo que para allá. Y para allá es para donde vas a ir. Puede pasar eso o puede ser también que Dios nos deje seguir adelante hasta que nos demos el batacazo y entonces tengamos que aprender por medio del dolor. En el caso de Pablo y sus compañeros, el plan era algo, predicar la palabra de Dios y Dios dijo que por ahí no. Y a nosotros esto no nos entra en la cabeza, pero a veces Dios nos va a decir que no a planes que para nosotros son geniales, son lo mejor que se nos ha ocurrido en la vida. Y cuando Dios nos dice que no, nuestra tendencia natural va a ser a decepcionarnos, a desilusionarnos, a querer tirar la toalla. Y es normal sentir esa decepción, ¿no? Porque los planes son algo en lo que uno trabaja, les da vueltas, invierte horas, pone ilusión, pone esfuerzo. Y cuando de repente todo se viene abajo, pues es normal que uno se desilusione. Pero aunque la decepción es algo completamente humano, si dejamos que esa decepción, esa desilusión con Dios empiece a echar raíces en nuestra vida, pues lo que vamos a empezar es a amargarnos, a dudar de la soberanía de Dios y a dudar de su bondad. Y la clave para evitar decepcionarnos con Dios, desilusionarnos con Él, es alinear nuestra voluntad con la suya y no al revés. Que a veces queremos que sea Dios el que pase por nuestro aro, ¿no? Y también por otro lado, someternos a su voluntad en todas las cosas. En otras palabras, para decirlo más claro, tenemos que acoplarnos nosotros a los planes de Dios y no Dios acoplarse a nuestras ideas tan geniales, ¿no? Pablo y su equipo no dieron lugar a la desilusión ni a la decepción ni nada. Que Dios, estamos yendo por aquí y Dios dice que por ahí no. Ah, vale, pues vamos por allí, que tampoco es por aquí, porque no fue una vez, fueron dos veces. Que tampoco es por aquí, pues bueno, pues no pasa nada, seguimos por el otro lado. Y que sea Dios dirigiéndonos. Inmediatamente ellos corregían sus pasos, inmediatamente se ponían en marcha, porque no había tiempo ni para lamentos, ni para desilusiones, ni para perretas, ni para nada. Y a veces, aunque nuestros planes sean súper buenos, tengamos las intenciones más nobles, Dios resulta que tiene otros planes mejores para cumplir su propósito. Y en este caso, Dios tenía otros planes, ¿no? Y aunque ellos no entendían el por qué, estaban abiertos y sensibles a la guía de Dios, porque sabían que detrás de todo eso, más grande que un por qué, había un para qué. Había un propósito. Y esto lo hablamos con las mujeres hace ya un par de semanas. Y a veces, cuando las cosas no salen como nosotros las planificamos, como habíamos pensado que tenían que pasar, nos enrocamos con él. ¿Y por qué? ¿Y por qué, señor? Pero, ¿y por qué esto no? Si es tan bueno, ¿por qué no me sale? ¿Y por qué no me deja? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos ponemos a llorar y hacemos un berrinche que no vea. Pero el enfoque no lo debemos poner en el por qué y para qué. Hay cosas que igual nos morimos y no las vamos a entender, pero tenemos que confiar en que Él está obrando y que sus planes son siempre más grandes que los nuestros, mejores que los nuestros. Y vemos que Dios les cerró las puertas, pero abrió otras. No, simplemente no le dijo no por ahí y los dejó botados. No, cerró una puerta y abrió otras. Y esta vez, la tercera vez, el itinerario estaba súper claro. Les dijo, vayan a Macedonia. Y ahora podríamos pensar, Dios, a partir de ahora, seguro que todo le salió a pedir de boca. Seguramente que cuando llegó a Macedonia, en las puertas de la ciudad, estaba el hombre de la visión de Pablo, esperándolos ahí en la entrada, con un cartel que decía, bienvenidos, Pablo y compañía. Y luego los llevó al hotel para que dejara las cosas. Y los llevó al mejor restaurante. Y luego empezaron una campaña evangelística. Y llenaron un estadio. Y un montón de gente se convirtió. Pero no fue así. Si continúas leyendo la historia, que no la vamos a hacer por el tiempo, dice que llegaron y de ese hombre no había rastro. Eso fue una visión que tuvo Pablo y ya está. Y dice que ya llevaban varios días en la ciudad de Filipo. Y el sábado, pues, en vista de que en aquel sitio no había una sinagoga, porque para plantar una sinagoga hacían falta 10 varones judíos, pues, en vista de que allí no había varones judíos ninguno, pues, ellos fueron el sábado, que era el día importante para ellos, el día de reunión, fueron a las afueras de la ciudad. Y allí encontraron a unas mujeres que estaban sentadas al lado del río. Y ellas estaban orando. Esas mujeres creían en Dios. Y ellos cogieron y se sentaron con esas mujeres. Y empezaron a hablarles acerca de Jesús. Y empezaron a predicarles. Y las mujeres empezaron a recibir. Y de ese grupo de mujeres sabemos que por lo menos una se convirtió y fue bautizada ella y su familia. Y esta era Lidia. Era una comerciante que tenía una buena posición social, una buena posición económica. Y que no solamente abrió las puertas de su casa para Pablo, para Sila, para Timoteo y Lucas, que también los acompañaban, sino que también las abrió para toda la comunidad cristiana. Y la mayoría de teólogos, pues, concuerda con que ella fue la primera creyente europea. Y, por lo tanto, su casa fue la primera comunidad cristiana europea. En esos días en los que Pablo estaba allí en Filipos, después de conocer a Lidia y a estas mujeres, pues, se encontraban cada día con que una chica los perseguía. Y esta chica era una esclava que estaba poseída por un demonio. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y día tras día, todo el tiempo que estuvieron allí, iba persiguiendo a Pablo, a Silas, a todos ellos, e iba gritando por toda la ciudad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y han venido para decirles cómo ser salvos. Era continuamente. Hasta que un día Pablo se cansó, se murió. Y expulsó el demonio de la muchacha. Y qué guay, ¿no? Expulsó el demonio, la muchacha fue libre. Pero esta muchacha era una esclava. Y su dueño ganaba, pues, dinerito con ella, ¿no? Se estaban haciendo ricos a costa de que ella le adivinaba las cosas a la gente. Así que cuando se enteraron de lo que habían hecho Pablo y Silas, fueron a buscarlo, les metieron una paliza y los metieron en la cárcel. Y a veces los planes de Dios resultan así, ¿no? Encontrarnos con injusticias, encontrarnos con dificultades, no significa que no estamos haciendo lo correcto. Ellos pasaron por dificultades a pesar de que estaban haciendo exactamente lo que Dios les había mandado hacer. Y esto nos sirve a nosotros como recordatorio de que no tenemos garantía de que no vamos a pasar por dificultades. Es más, de hecho, a veces, la mayoría de las veces, obedecer la voluntad de Dios nos va a traer dificultades. Vamos a tener muchos problemas. Pero tenemos que recordar que a pesar de todo eso, los planes de Dios son más grandes. Y lo que pasó a continuación es lo que le da sentido a todos. Les dan una paliza, meten en la cárcel, ¿no? Y cuando te meten una paliza y te meten en la cárcel, y más injustamente tú tienes todos los motivos del mundo para amularte, para quejarte, para desilusionarte, para llorar, para llenarte de amargura. Pero vemos lo que estaban haciendo ellos. Estaban cantando alabanza. Los meten en la cárcel, en la celda más podría la que estaba al final de todo. Y ellos estaban cantando alabanza. Y de esa actitud de ellos resultó que todos los presos escucharon acerca del evangelio. Incluso el carcelero se convirtió y fue bautizado con toda su familia. Y todo esto empezó con un cambio de planes. Por ahí no, por ahí tampoco, vete por aquí. La visión de un hombre de Macedonia que le decía, ven y ayúdanos. Y a pesar de las dificultades que encontraron estando allí, valió la pena porque se fundó esa primera comunidad cristiana. Una muchacha fue liberada de un demonio. Y el carcelero y todos los que estaban en la cárcel escucharon acerca de Jesús. Y esto es lo que significa Romanos 8.28. Que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para cumplir su propósito a través de nosotros. Aunque a veces a nosotros nos toque pasar por cosas que no son platos de buen gusto. Y hace rato que estoy viendo algo, pero en los últimos años y sobre todo en estas últimas semanas lo he estado viendo más. Y es el rollo este de que atraes todo aquello que tú piensas, atraes todo aquello que tú hablas con tu boca. Y esto se llama la ley de la atracción. Y según esta ley, tienes que tener pensamientos positivos y declarar todo aquello que tú quieras para tu vida. Según esto, si tú eres pobre, si estás enfermo o tienes alguna dificultad, es por tu falta de fe. Y es porque tú no estás declarando y no estás reclamando la prosperidad que tú te mereces. Ojo con caer en las garras de la ley de la atracción. Porque si ya es peligrosa de por sí, cuando la mezclas con el evangelio es una bomba de relojería. Porque se mete medias verdades con medias mentiras y es un desastre. Y esto es lo que se está moviendo en muchos círculos evangélicos. Que te dicen, tú tienes que declarar, tú tienes que reclamar, tú tienes que decretar, tienes que atar y desatar para que todo lo bueno venga a ti y todo lo que es malo te rehúya. Así que según esta teoría, si tú haces todo esto, atar, desatar, declarar, reclamar, todo eso que a mí me abruma, vas a tener dinero, vas a tener mucho éxito, vas a tener salud. Y encima los problemas van a huir de ti, solamente porque tú lo has declarado. Mucho cuidado con esto, porque caer en esto es caer en el error de creer que podemos controlar a Dios. Es echar a Dios a un lado, como estábamos leyendo antes, es echar a Dios a un lado para ponernos nosotros en el centro. Es un problema de orgullo, es querer sustituir la soberanía de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, por lo que yo creo que me merezco y por lo que yo quiero decretar y que venga a mí. Que no te vaya bien económicamente, que tengas problemas de salud, que estés en algún tipo de dificultad, no significa que necesariamente no estás haciendo la voluntad de Dios. Y a veces su propósito, como fue en este caso, incluye que pasemos dolor, que pasemos por cosas que son injustas, que pasemos procesos, pero que al final nos van a modelar, que nos van a hacer que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Y vuelvo a Juan 15. Somos los pesados del libro de Juan, pero es que Juan 15 para mí es que lo dice todo. Cuando volvemos ahí, es el capítulo en el que Jesús habla de él mismo como la vid verdadera. Él dice que si permanecemos en él y él permanece en nosotros, entonces todo lo que pidamos nos va a ser concedido. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús esto? Porque la ley de la atracción es verdad. No, nos lo dice porque si nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros, eso significa que lo que yo quiera hacer, mis deseos, mis anhelos, se van a alinear con su voluntad y no al revés. Si permanezco en él y él en mí, significa que mi voluntad se somete a su voluntad. Que todo lo que yo pida, que todo lo que yo quiera, que todo lo que yo anhele, lo que desee, tiene que pasar por el filtro de, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que quieres tú. Aunque esto implique dolor y aunque esto implique un cambio de planes. Así que te animo cuando te veas en esta tesitura a que seas más flexible, aunque las cosas no salgan como las esperabas o como tú las tenías planificadas. Te animo a que pongas a Dios siempre en primer lugar y que uses él. Si Dios quiere, haremos esto, aquello, que lo uses como una realidad, que lo uses de forma consciente, que no sea simplemente una coletilla, porque a veces lo decimos como porque va al final de la frase. Te animo a que lo uses como una realidad. Te animo a que tus planes sean propuestas y que no sean sentencias ni exigencias para que no te decepciones. Te animo a que a veces pases por incertidumbre porque no sabes exactamente cuál es el plan de Dios y no veas claro por dónde tirar. Pongas todo lo que está de tu parte por seguir avanzando. Pero estate preparado también para que sea Dios haciendo ajustes en ese plan o incluso estate un poquito más preparado para que sea Dios desbaratando tu plan maravilloso y haciendo el de él. Y así pueda usarte para sus propósitos. Sé como Pablo, sé como su equipo misionero, sé sensible a la voz de Dios y disponte para obedecer. Proponle planes a Dios, a él no le ofende ni le molesta que le propongas planes, pero estate dispuesto a que sean conformes a su voluntad y que él lo disponga a todos para su gloria y no para la tuya. Los planes de ese fin de semana de la tormenta se cancelaron. No hubo ni campamento ni peli, pero por lo menos mi casa sigue en pie. No se me opinó el techo abajo, se me mojó un poco el garaje, pero bueno, por lo menos sigue en pie. Me imagino que esa no es toda la magnitud de por qué Dios permite las cosas, pero bueno, podemos ver como una pincelada de bueno, Dios es bueno y él sabe por qué hace las cosas. Dios sabe lo que hace y él es bueno siempre, aunque nosotros no lo podamos entender, sus propósitos siempre son buenos porque él es un Dios bueno. Así que vamos a orar. Señor, te damos la gracia porque cada vez que abrimos tu palabra tienes algo que decirnos, Señor. Te damos la gracia porque tú siempre sabes lo que es mejor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser personas sensibles a tu voz, Señor, a ser flexibles con los planes, Señor. Señor, a aceptar tu voluntad por encima de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a no desplazarte a ti y ponernos nosotros en el centro, Señor, porque al final eso es, desemboca siempre en un desastre, Señor. Ayúdanos a tener a ti en el centro y a someternos a tu voluntad en todas las cosas, Señor. Ayúdanos a pasar todos nuestros deseos, nuestros anhelos siempre por el filtro de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a caminar a tu lado, Señor. Ayúdanos a no estar cayendo en las redes de lo que el mundo enseña por ahí, Señor, que te lo dan por bueno. Y al final, cuando uno se para a pensarlo, no tiene ni pies ni cabeza, Señor. Y cada vez esas cosas nos alejan más de ti. Así que ayúdanos a escuchar solamente tu voz, Señor. Ayúdanos a regirnos por lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a seguir siempre tu voluntad, porque tus planes siempre son mejores que los demás. En el nombre de Jesús. Amén.